Primera ronda del torneo de Queens en la quinta categoría. Rodrigo, Rolando, se está enfrentando a Martín Verón. Martín en el servicio, 3-4-15-30 en el primer set. Palomaria Nacional de Sacristal en el exterior y knocked todas las rien y las heroias. Marcava las heridas y los localizationnaires deéocerse las personas. Estaba enocar las heridas y las heridas montan Serie interno. playing for the lives of arts. Gracias por ver el video.